Somos los perturbados de la vida, porque cada vez que me junto con Ney, esto acaba mal. Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas, donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, jovenita, Fue en Fait! ¡Vamos, Ney! Bueno, el último vídeo que grabé con Ney fue uno de contratos, donde se nos fue bastante de las manos. Y ya que está Ney, ¿por qué no que se nos vaya un poco más? Hoy vamos a abrir 60 cajas, pero hemos tenido la idea, porque últimamente Ney de Counter, de tema de cajas, está muy fuera. Y me dice, tío, enséñame las últimas. Le he enseñado de las últimas 6 cajas, pues 4 de ellas las ha elegido él. Y hemos comprado 15 llaves y cajas de esas 4 operaciones, que son la caja Spectro, que es la que tenemos por aquí. Son un total de 70. Espectro 2, ¿qué podemos conseguir? La AK-47 Emperatriz y la P250 hasta luego. Obviamente también cuchillo. Y la M4, la B-Zone, armas guapas. Sí, caja Horizonte. Y al menos nos llevamos ese sabor de boca, en plan, vale, bien. Tenemos también la M4 aquí, aparte de la AK-Piloto de Neon y la de Seager, el código rojo que cuesta 200€. Me iban recién fabricado este track, cuesta una pasta. Y, obviamente, cuchillito. También tenemos la Danger Zone, por supuesto, con el AK-47 Emperatriz y la WP Neon o Noag. Y luego, tres Njordas, pero que cuestan pasta. Y, obviamente, objeto especial. Y, por último, la caja Clutch, donde tenemos guantes para cambiar un poco la M4, una de las más caras del juego. Que es la que buscamos el otro día y no cayó. Y luego la WP, la MPS Interlamentable. Así que, chiquito, yo lo que haría sería abrir una década todo el rato, ¿sabéis? La primera. ¡Vamos al lío, chiquito padre! Espero que estés muy fuerte, porque hoy se viene cuchillo. Y como caiga la primera, yo ya me echo a llorar. Bueno, empezamos fuerte. Fuerte de cojones. Tengo más cajas. O sea, no tenía que haber comprado 15 décadas, porque ya tenía alguna guardada. Pero da igual, hemos hecho la compra. ¿Cuál era la antes? ¿No? ¿Y las cajas? ¿Antiguo diseño? Eh, yo lo preferí. De hecho, se me ha olvidado ya cómo era. No, no, yo lo tengo muy presente. ¿Cómo era, chiquito? A ver si te quedó la hiperbestia es al lado. Sí, y te podían pasar cuchillos. ¿Lo recordamos? Lo recordamos, Nate. Lo recordamos. No veo ninguna. Adiós. No, no, que se pasa. ¡Adiós! ¡Adiós! Con esta track. Era con esta track. ¿Y si qué vengo al lado, dices? Era con esta track. Al lado de la izquierda y al lado de la derecha. Era con esta track. La hiperbestia al lado, literalmente. Y me tiré al sofá en plan llorando. Aquí no tengo sofá. Lo único que puedo hacer es pegarme un cajetazo. ¡Guau, llovido, eh! Lógico. La Cortex. Chiquito, ¿tienes presentimiento? Pregunto. Yo creo que sí, eh. Porque soy como un ángel. Venga, pues a ver si es verdad. Llevamos una década. Vamos con la ronda 2. De momento yo no he visto... O sea, tiene que venir padre aquí a abrir el caja. Chiquito, no he visto ninguna roja. Diri Mandison es un speedy. La calavera. La calavera, el speedy. Yo no quiero calaveras. Yo quiero que cosas rojas, amarillas. Y no para acá ha venido, Ney. Venga, va, va. Ojo, pasan los rosas. Piqui, piqui, piqui. Es que, bueno. Cuidado, cuando tenemos el bucle. No, el bucle se sale rápido, Ney. Del bucle se sale tan rápido como que caiga una tocha. ¡Pap! Es el récord 18-20. No, 23. 23 acelitas seguidas fue el récord. ¡Ojo! Se ha jodido. Lo rompemos. Lo rompemos ya. Me gusta. Para romperlo con eso tampoco. Bueno, yo qué sé. Por lo menos se rompe. Ya no son todas azules. Todas azules y horas, ¿eh? O sea, es lo que es abrir 23 cajas seguidas todas azules. Que entras en un bucle y que dices... ¿Cuándo va a acabar? Es que me hagan falta eso, eh. De hecho, llega un momento ahí. Es como un lobo, ¿no? Págalamela. Eh, chiquito, ¿te acordarás del momento ese en el que quería que siguieran cayendo azules? Ya en plan, por el world record de todos los récords. Sí. Para tener los récords de... Yo creo que... ¡Ajo rojo! Uy. Cuidado. Hay 23 cajas seguidas, tú lo piensas, y hay mucha peña que abre 10 y ya está temblando. Un opening de 20 cajas. Te toca a su arroar azules. Todo azules. No abres cajas en tu vida. Es que yo soy un enfermo. Te estoy fallando un poco. Vente a tu. Chiquito, estamos en bucle. O sea, estamos sacando moraditas. No sé que os haya gustado el vídeo. No, no, yo tengo buen presentimiento. ¡Vamos! Ahí está todo. Se rompe el bucle. Sí, costará muy poco. Pero oye, es rosa, Neil. Es rosa. Es lo importante. Es que esto es un timo. No tengo presentimiento en esta. Vale. Oye, ¿qué te parece si abrimos todas del tirón ya? O sea, se acabó el ir de una en una que me estoy volviendo todo loco. Pues sí. Y rápido. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver encerrar? ¡Oh! ¡Uf! ¡Joder! Eso de que nos daba... Antes molaba, ¿no? Os recuerdo, chavales, que hice un opening de 140 cajas abriendo la seguida y no me cayó nada. ¡Nada! Una MP7. Lo máximo. Lamentable. Aparte de que no ha caído nada tochísimo, no hemos visto ni una roja pasar. ¿Te acuerdas de la taberna de Pog? Sí, me acuerdo perfectamente. Esto se considera taberna de Pog. De resurgir, sí. Ya ves. La tabernita de Pog. Y dirá, la gente, ¿en qué consistía? Comprábamos 50 cajas de lo que fuera. El día que Neil y yo teníamos que hablar de algo y nos poníamos a hablar en el vídeo. Pero sin pensar que estábamos grabando. Y era la polla, ¿eh? Cuidado, a ver. Una tech. ¡Opa! ¡Hala, qué opening! Cuidado, a ver. Hay una rosilla. La rosa. Y vino morada. Yo creo que ha caído solamente para que te digan. ¿Ves? Ya te ha caído una rosa. Para lo único. Porque lamentable... Ojo, que desde la rosa son todas azules. Cuidado, que podemos batir nuevos récords. Yo me veo capacitado. Si rompe la rosa. Esa rosa, esa rosa. Algo amarillo. 15. 15 azules. Ojo récords. ¿Qué más ola de él? Y va a aparecer. Esto me pasa muchas veces en mi vida, ¿eh? Si quitas la morada y la azul, ya. Ojo, rosa. Va a pasar una rosa, ¿eh? Huele fuerte. Ya, pero si pasa, es que no toca nada. En la calavera, nada. Entonces, ¿cómo explicar lo de que no caiga ninguna roja ni pasen? Pregunto. No pasó nada, ¿eh? Es que no pasa ni una roja, ¿por qué? Madre mía. P90, a ver. Agarre. Ojo, que llevamos 17. Cuidado, ¿eh? Quedan 5, tú. Nada, es imposible. Tienes que tocar algo muy tocho ahora. Un cuchillo o lo que sea. Ojo, ojo. Yo tengo caso. Ay, mi madre. Con esta otra buena. Es que estamos cambiando la cara, tío. Sí, sí. Vamos cambiando para que no se acostumbre a repetir, pero... Ya hemos acabado una casa. ¡Ojo! La New Raid la ha pasado. ¡Ay! ¿Cuántas llevamos? No quiero saberlo. No quiero contarlas. Como bata, nuevo récord. Nuevo récord del mundo de azules, ¿te imaginas? Ya tienes título. ¡Oh, Dios! ¡Oh! 8, 8, 16, 18, 21. 21 azules atrás del world record. A 3, perdón. A 3 del world record, Nate. A ver, que no lo quiero celebrar. O sea, por favor, que se rompa ya. Ay, mi madre. ¿Para que tengo enamorada? ¡Ay, mi madre! 22, ¿eh? 22 azules seguidos. Nate, no te traigo otra vez en mi vida, ¿eh? No está igual. Billy, Mandy, ¿dónde estáis? Hemos igualado. Claro, porque lo hemos igualado. Pero el juego tiene una memoria de azules. No vale. O sea, se viene amarillo, ¿no? ¡Vamos! No me dejes hacer el world record, por favor. Ya está. ¡Vamos! Bien, empatado. Bueno, dentro de lo malo. Para este ñordo prefería un azul, la verdad. ¡Qué amarillo! Ya, venga, espabila. Roja, Nate, preséntelo, por favor. Venga, va, por favor, tío. Es que tengo asco. Han salido cuatro bouts ahí. ¡Qué asco de opening! Chavales, yo lo siento. Yo no puedo elegir el opening. Ya lo sabéis. ¡Oh, hay bola! Ha de seguir el código rojo. Madre mía, segunda roja que vemos. A revolver. Ahora, vamos con las Dunger Zone. Cuidado que podemos salir de pobres. Un AK-47 con Star Trek son doscientos pavos. Nos saca, nos saca. Hay que tener confianza. Vamos, en la quita, la roja. Se viene, ¿eh? Bueno, la MP. Nuevo esto, lo dejo como está. Déjalo como está. Vale, no toca nada. ¿Tal cual? Madre mía. Y te tengo unas compras. Es como que ganas de vomitar. Es como de las peores skins. Y encima azul, o sea, es como lo peor que te puede caer. Es como de la cazadora esa. No, nada. ¿Qué joyista? Mira, yo creo que el de la cual, da igual. Da igual que abra la 1, 5 que la 1. Espérate. Sí, sí, puedo abrir la 1. ¡Dala, cerra, dala, cerra, dala, cerra! ¡Oh! ¡Adiós! Uy, te imaginas que haya un rojo ahí. Me peta un huevo. Oye, chico, de verdad. ¡Wow! ¡Qué puta mierda, tronco! ¡Hasta de hielo! Quedan unas 15 cajas. Que la diga y así lo mejor. De momento... No, no, no. No se puede acabar este opening así. No se puede acabar. No, no, confío. Escúchame, que se me va la olla y me ha robado la cuestión, ¿eh? Yo no me voy y me voy a robar la rosa. Tal cual. O cae una roja, otra rosa, o sigo abriendo hasta que caiga. Te lo juro que sí. Vale. Rosa, esta es la que nos ha caído. Madre mía, vaya ñordame. ¿Os recargas hielo? Escúchame, mira qué opening. Chiquito, que puede mejorar todo. Te lo juro que ahora mismo caen unos guantes y te olvidas de todo lo que ha pasado. Eso es verdad. Ganamos. Hombre, nos hemos llevado unas risas. Que te has hecho unas risas, normal. Nos hemos llevado unas risas. Bueno, alguien más que otro, eso está claro. Siempre el mundo está muy mal repartido. Sí. Y por esto el que abre cajas, si yo viera. ¿Qué? Dios. Esta. La llamada, la auxilio, está de modo de la atención. Vamos, mi niña. ¡Ay! ¡Oye! ¡Gayme! Contenedores y más. Aquí las tengo. ¿Vas abrir todas? ¿Todas? En la caja de croma. Sí. Hemos venido a jugar, amigos. Cuatro de estas. ¿Cuántas estamos abriendo? Las abro todas del tirón y luego miramos arriba. No. ¿Quieres verlas girar? No, no. Me gusta la idea. Porque va a pasar algo totísimo, 100%. Y nos vamos a llevar el susto. Vale. O sea, ¿quieres que abro todas del tirón y miro para arriba? Más de golpe. Sí. Vale, y se me quedan las de golpe. Para la gente van a pasar 10 segundos. 3 y 28 de la madrugada. Luego vendrá el susto cuando le demos a ver el inventario. Y se ha tratado de ver. No, no, no. Tiene que haber algo, eh, en él. Tiene que haber algo. Algo tiene que haber, eso sí confío yo. Vale, ahora es caro. Una rosa mínimo. No, no. Chiquitos, que me he quedado sin cajas. Vale, eso es tú. ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¡Ojo! ¡Hay algo rojo! ¡Aca, aca, aca! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Joder! Pero no se... No se te lo hizo. ¡Una roja al menos! Pero ¿cuánto vale? Una revolución de neón. ¡Calla, da igual! ¿Contratos, cámara rápida? Sí. Venga. Hostia. Hola, chicos. Espero que os haya molado un montón el vídeo. La verdad que el opening, os voy a ser honesto, es lo más lamentable que me ha pasado en mi vida. Esta es el último arma que teníamos. Hemos conseguido todo esto. Una rosa, otra rosa de contratos, metiendo armas que tenía. Y sí, nos ha caído un aca, que con esta otra pues habría costado pasta. Nada amarillo, nada tocho realmente. O sea, eso. Ya está. Nos vemos. Mil besos y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!